Bueno chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video Vamos a hacer Lo del... ¿Cómo se llama? Lo del... La carrera que me había pedido Un suscriptor Y... Pues Vamos a iniciar, ya la había yo hecho, pero como No estaba la conexión a internet Pues me aparecían las plantillas De la temporada pasada, así que No quiero esas plantillas, y queremos Las de A Mejoras de atributos 5 Increíble Vale, vamos a darle ahí Y vamos a darle a avanzar Obviamente lo vamos a poner en el Pumas UNAM, en los Pumas México Pumas, vale En legendario Vamos a ponerle en profesional 5 minutos Vamos a ganar euros Olímpico Universitario, descargamos las Más recientes, y Se activa el primer periodo Encendido, apagado A ver, dice Si desactivas No, no, no Vale Vamos a darle Eh... Olímpico Universitario Avanzamos Se van a descargar las Plantillas Donde Donde tenemos ya Arribas Que por cierto Gran lesión de El defensor En una imagen No vi el partido Pero en una imagen Se vio que se le salió Su hueso Y es lamentable Bueno chicos Pues se han descargado Las plantillas Más actualizadas Así que vamos a crear el jugador Eh... Oldboy Cristobal No, se va a llamar Se va a llamar ¿Cómo se ponen? Se va a llamar Gollito Verga ¿Cómo eres activo? Ahí Gollito Ahí Y se va Su apellido Va a ser Eh... Mayúsculas Ahí Auri Azul Auri Azul Vale chicos Eh... Ya está Apodo ninguno Nombre de comentario Ninguno ¿Qué es apodo? No Vale Eh... Uniforme Eh... Uniforme Va a ir como Gollito Todo en mayúsculas Gollito Gollito Ahí lo tienes Eh... Vamos a ocupar el número Diecisiete México Ajá Eh... Hoy es Marzo ¿Qué? Marzo Veintiuno Vamos Este marzo Veintiuno Este video No sé cuando lo estén viendo Vale Marzo Veintiuno Y ahora vamos a pasar a todo esto Que aquí voy a cortar Para que no se nos haga Muy largo el video Así que regreso Cuando ya esté todo preparado Con este buen hombre Vale chicos Ya ha quedado Eh... No es gran cambio Pero bueno El peinado ahí se lo dejé Más o menos Eh... Así Así que vamos a pasar Va a ser delantero Delantero centro Pero le vamos a poner Un tirador Claro que sí Y el peso va a ser De ciento setenta Y... Bueno la altura Y el peso Ahí Por medio Delgado Por medio Delgado Pierna derecha Y... Es todo chicos Así que... Mmm... Vamos a darle listo Avanzar Y ahí ya tenemos A Goyito Unance asegura Nueva contratación Vamos a empezar Como desde agosto De 2017 Pero de ahí Vamos a ir avanzando Goyito Abrezul Es el más No sé qué El más reciente Prometedor Me parece que Para FIFA 19 Vamos a tener que Igual cargar Únicamente los datos Y ya está A ver Vaciak Contrata a Pepe Por catorce Casi Quince millones De euros Se tarda muy bien En cargar Las cosas como son Chelsea contrata A Álvaro Morongas Por cuánto Esa contratación En la vida real Nunca supe Por cuánto Ah mira Por 165 Creo Vale Aquí ya lo había yo hecho Pero como les dije Tenía yo Las plantillas De la otra temporada Ahorita vamos a ver Si ya las tenemos Ahí Bueno Vamos Oigan Yo desactive Estas man Bueno en el caso A ver Ahí Dice Bienvenido a la una temporada El cuerpo técnico De este club de fútbol Tiene grandes expectativas Para ti esta temporada Blablablablabla A ver objetivos Mientras 6.0 Anotas 5 goles Un 10% Y anota mínimo 7 goles Vale Perfecto Quiero ver a mis compañeros Mis compañeros Preparación Preparación No Como veo a mis compañeros Informe de plantilla Aquí Vale Tenemos a Alfredo Saldívar José Carlos Van Ranking Alejandro Arribas Bien ya están La otra vez estaba ahí Alcoba Y no sé quién es más Luis Fuentes Chelo David Pablo Gallardo Alustiza Nosotros Alan Acosta Pablo Jaques Nicolás Castillo Bernabé Garimán No sé qué Eric Torres El Cubito José Alberto Castillo Néstor Calderón Brian Silva Brian Figueroa Y no sé cuántas más Falta uno No Ah no Y Uber Ahí está Vale Perfecto Perfecto Entonces No puedo desbloquear algo de acá Carrera del jugador Camiseta Vale Lo vamos a desbloquear ya de una vez Y para el siguiente video Carrera del jugador Concentrado Carrera del jugador Concentrado No Uniforme Apretado Vale Mira Ya vamos a A irlo poniendo de una vez Carrera 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 Guantes No Editar No Medias Altas No Vale Es todo lo que podemos Desbloquear Así que vamos a ir a editarlo Se lo vamos a poner Ah mira El estilo El estilo No se lo he puesto Vale Ese me parece perfecto Estilo de penal No Manos en la cadera Posición abierta Posición media Posición no se que Relajado Mira Relajado Está bien Celebración Corriendo Predeterminada A ver Tornado Señalar varias Al dedo Como Messi No No es como Messi Manos sobre la cabeza Símbolo de corazón Un brazo levantado No Señalar al cielo Este es como Messi Teléfono Para el dedo A ver este No No Vale Creo que no hay ninguno Que me guste No Tocar la cabeza Menos A ver Creo que el movimiento De muñeca No 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 Un brazo levantado No No A ver En vuelo Manos extendidas No Bueno Vamos a dejarle esta Movimiento personal Vale La de anciano tenemos Con la frente en alto Eso está guay Así que la voy a poner esta Pero vamos a ver que hay otras Aquí y ahora Como Cristiano Ronaldo La X también está chida A ver Otro desbloqueado por aquí Flexión de No Tranquilos Esa más después Haciendo la ola Ranzazo Baile 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 No Se queda la otra Vale Ahora Es aquí no Seleccionar botas Vale Botas Las botitas No 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 Botas en la mierda Botas en la mierda Efectivamente Botas En la mierda Mira Le vamos a poner Unas que vi por aquí Que me gustaron Estas Hijos Están bloqueadas Pues Le vamos a dejar Estas Apretado Ajustado Manga Corta Vale Eso es todo Lo que le podemos hacer De momento Y Ahí está Bollito Vale Avanzamos Avanzamos Y ahora sí Aquí lo tenemos Le voy a dar la preparación Después Y Meister City Contra Toa Ederson Apenas llegó ese hombre No sabía Bueno Bueno El primer partido Va a ser Ahí Creo que es la Pretemporada Y lo vamos a jugar Pero no en este video En el siguiente Así que Ahí me han Seleccionado Para contratar a Marcelo Díaz No aparezco por aquí Pues no No aparezco No aparezco Así que Le voy a tomar Una captura De pantalla A esto Para que sea Ahí lo llevas Bien Entonces Así se queda Chicos Y espero en el siguiente video Donde lo vamos a debutar Y bueno Si le dan mucho apoyo Lo traigo cuanto antes Así que Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta la próxima ¡Gracias!